Hola que tal estáis, bienvenidos, bienvenidos gente y comenzamos Bienvenidos gente, bienvenidos, ya estoy un poquito mejor, ya no la tengo tan nasal del constipado que llevo Ya me está haciendo surgiendo efecto, ya la tos, ya podemos decir prácticamente ya está fuera, ya estoy bastante bien Así que dicho eso, no tengo nada, vale, estoy muy bien, simplemente si me notáis un poco todavía Es porque todavía estoy un pelino constipada, pero gente, me habéis aguantado todo diciembre con la tos Así que espero que por lo menos me aguantéis este 2024 que acabamos de comenzar, de hecho feliz año nuevo a todos Bueno, estamos aquí en la parte de Invernalia, fíjate, ya vamos a comenzar partida Yo lo estoy grabando el día 1 y falta el día 2, ya podremos hacer otra vez los últimos tickets Y bueno, recordad que terminamos el día 9, termina lo de los tickets, así que apresuraos si no los tenéis todavía Vale, tenemos Vale, tenemos a Winson Es, no sé si lo he dicho, es uno de los misteriosos, mirad todo esto de navidad Me mola un mogollón que lo hayan puesto Vale Vale, ¿dónde está? Ay, 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 ay Vale, esto fuera, vale Aquí nos protegemos Aquí Tío Es que... El Lifeweaver está un poco para atrás No había llegado todavía Uepa Uy, que me voy a coger Eh, eh Soy Hanzo Sabéis que soy la mejor Hanzo del mundo Me voy a llevar todas las kills Me van a suplicar que deje... Mi equipo me va a suplicar Que lo deje hacer alguna kill Para el equipo enemigo Lo sabéis, ¿no? Lo sabéis Es que, de verdad Yo no sé Yo no sé qué os pasa Vale A ver Ok Yo soy la mejor Hanzo Y el que diga que no Miente Es un mentiroso Ay, por favor Ya lo sé Lo siento, ¿vale? Vale Sí que doy algo Pero no doy como antes Bueno, de hecho Ya sabéis que yo Con Hanzo Me cuesta Bastante Mira, mira, mira Mira, mira, mira Mira, mira, mira Mira, mira, mira Mira esto Mira esto Mira esto Soy la mejor ¿Para qué? La mejor Me va a matar el otro Pero da igual Ay, 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 ay ¿Para qué? ¿Para qué? Estoy dándole al Hanzo Pero claro Tiene tanta vida Que... Epa, epa, epa Míralo Es que aún encima de chuleta Se me pone de chuleta Bueno, 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 bueno ¿Para qué ayuda yo necesitaba? Si es que De verdad El... Porque Lightweaver No sabía No me conoce Si no Vamos a ver Por ahí Eh, 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 eh Necesito tirarme Para atrás Tío Y para el otro Para atrás No pasa nada El que diga Que ha sido El peor Hanzo Que ha visto en su vida Lo ganeo del canal Que lo sepáis Que no, es broma, gente Eh, que no Ya sabéis Yo Y aún encima más Habiendo estado Eh, sin tiempo Sin utilizarlo Ya sabéis que Eh Es que la Eh, Hanzo Para mí es No soy No soy la mejor Jugando con él Pero es de siempre Eh Vale ¿Dónde está? Se me ha ido para allá Eh, eh, eh Se me ha ido para allá Será cobarde Se me ha ido para allá No hay que enfrentarse a mí, gente Es que me ha visto Esta sabe bastante Me va a matar Epa, epa ¿Por qué no avanzamos? Debemos de avanzar Espérate que yo aquí ¿Ves? ¿Ves? ¿Para qué? Si es que la gente Si es que What? Si es que la gente Me tiene hasta miedo Ay, por favor Yo con 4 kills Y 5 asistencias Yo no sé Gente Si yo Si yo no soy Grandmaster Porque no quiero Gente Si es que Los pondría Les dejaría Con una cara No podrían Conmigo De verdad Si es que yo Lo hago aún encima Que lo hago por ellos De verdad Es una cosa Vale Vale Uno para acá Otro para acá Uno para allá Vale Este fuera Este también Este también Vamos Te ayudo un poquito Te ayudo también Avanzamos Avanzamos Ahí Y es que de verdad Con ¿Veis? Con el sí Con Zenyatta Sí que te digo yo Sí, 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 sí Sí, 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 sí Che, che, che Tónde vas Que te voy a dar Una pata Hombre Si es que de verdad Vale Ya le voy a dar A ella Y A Diva A Mei A Mei cuando iba a Juan Domei es que de verdad gente yo no sé porque no soy grandmaster si es que sobre todo con Hanson si es que de verdad es una cosa por no dejarlos con a dos velas de que me encuentro a los enemigos es que de verdad a ver ha sido un poco patata pero también he dado cuenta que llevo tres lo que son tres días sin jugar de hecho vamos a darle a otra de héroes misteriosos a ver que tal digamos que esto va a ser el calentamiento yo disculpadme también llevo varios vídeos grabados eso también entra en partida rápido no me ha dado tiempo a hacer nada gente de verdad no nos enseñaron nada bueno vamos a ello a ver que tal esta partida esta partida está comenzada gente esta partida no me gusta porque está comenzada y encima vamos perdiendo tío me la como me la como ay ya 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 tío en serio ala el enemigo a mi me da la sensación que hay partidas que están perdidas todavía vale me voy a llevar a esta esta afuera epa me la he comido yo no vamos vamos a hacer otra no no me ha gustado gente no me ha gustado esa de héroes misteriosos madre mía menudo vídeo más raro se me va a quedar ahora bueno es comienzo de año gente 22 horas los tickets 9 de enero y ya todo para conseguir todo es hasta el 16 vale lo mismo esto cuando partidas simplemente por recordarlo yo ya tengo dos skins tengo la de Cassidy y la de Baptiste ya veremos a ver si consigo alguna más que creo que si que voy a por lo menos una vale quienes somos ah vale Brigitte ahí está la piña queréis la piña tomar queréis piña para vosotros ok vamos a ver que tal se nos da con ella ok bueno lo he dicho tres días vale y el que ya que no he hecho una una partida de película con Hanzo es que miente dios de verdad guacar ha ido por mi ha ido por mi el el este el Rothor de hecho ha ido tanto Tracer como Rothor han ido por mi pero una cosa bestialidad vale vamos allá no 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 me la como me la como donde está ah vale vale ok epa 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 vale por aquí ah pues no ah pues sí a ver dónde está ae me la como ae socorrito socorrito no no le estoy dando ni una le he dado 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 no sé ni como le he dado pero le he dado ahí está venga vamos a hacer nuestro nuestro rol de support por gente gente me estoy aquí peleando con este gente que estoy yo aquí sola soy un encima soy tío me está me está volviendo loca ven aquí ven tío me está volviendo loca eh madre mía es una cosa exagerada a ver aquí espera que voy que voy a curaros no 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 que me muero venga te lo lanzo va ahí ahí me lo han roto me lo han roto ay 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 una menos y te curo venga uff tío gente esto es un suplicio eh cuánto he hecho bueno por lo menos he curado gente no lo sé me noto muy desentrenada después de tres días no puede ser que me note yo tan desentrenada a ver también os digo una cosa eh papá noel me ha regalado un teclado nuevo y creo que se nota vale creo que lo noto porque el mío estaba hecho una mierda ya creo que se nota creo que lo noto por eso porque el ratón me iba a cambiar el ratón ahora pero he dicho voy a esperarme un momento mira 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 es que me han venido todos menos el mío menos mi equipo venga tío me ha metido la main me ha metido el el final de verdad eh tú no eres tan hansho como yo yo soy la mejor hansho que podréis encontrar en el universo gente en el universo tío de verdad es que por encima me voy más para adelante a ver le echo le echo demasiado pero es que claro es que es que con downfish prefiero que me aniquilen vale epa vale ahí ahí venga un poquito vale tirate para atrás tirate para atrás vale ahí vale uno menos vale vale venga curaros curaros jejeje vale ok ok mierda he fallado tío 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 que me da que me da vale 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 ole ole ese hansho vale tiramos para atrás aumentamos 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 va para afuera curamos ahí sí vamos estupendamente tío me estás diciendo que somos uno dos tres tres supos y dos dps me estás diciendo en serio y ahí son más no me lo puedo creer me viene a por mí tío detrás 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 tírate para atrás tírate para atrás vale tírate para atrás vete vete madre mía gente vale vale tira este va fuerte eh mierda me la ha quitado 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 no puedo tanto eh tío no puedo tanto no puedo tanto necesito un poco tírate para atrás para atrás para atrás para atrás para atrás para atrás Tío, 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 tío Me vienen, es que me lo noto que me están viniendo Hacia mí, bueno, bueno Esto ya es otra cosa 9 y 12 Ya, más o menos Tío, pero es que es una cosa Yo creo que es el teclado nuevo que tengo Como yo estoy utilizando siempre El teclado y el ratón Sí que a veces Cuando te cambia es eso Es que no lo había pensado hasta ahora, gente Tío Hay que llevar a mi Genji todo molón De hecho esta skin me Me encanta Vale A ver Creo que esta lo ha hecho Bastante bien y creo que Esta Hilari me ha gustado mucho Vale Bueno, gente Ok, completado Ok De hecho Yo ya estoy, gente En 42 días Ya estoy por los Por los títulos Yo creo que sí que consigo la abominación Vale Pues vamos a dejarlo por aquí A ver Me ha dicho algo Bueno A ver Vamos a ver De Tracer Porque está jugando Unas partidas Antes de calentamiento Vamos a ver Cuál es el mejor momento Que nuestra IA de Overwatch Nos ha dicho Que está Bien Que no significa Que sea la mejor partida Ya lo sabéis Pero bueno Vamos a ver Que nos dices Que nos cuentas Ok Ah, vale Este video En esta partida Vale Yo no lo he hecho Lo he hecho Mi compañera Así que Mirad Lo que es La IA A ver Esta De Moira Tengo curiosidad A ver Aquí sí que puede Sí que haya más Porque ya sabéis Como eres mi main Así que No me reprechen No Tienes que mirar Si es que la tengo Tengo a Moira Buah Bueno Ahí vi A ese momento Que era un poco Esquizofrénica Vale Bueno Sí La hemos Terminado Y aquí Sí 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 Vale Bueno No está mal Y esta De Lucio Que esta Será En el momento De ahora De la partida Vamos a ver Que me dices Cuál ha sido El mejor momento Ah Sí Bueno Aquí hemos ayudado No ha sido A la mejor Hombre La simetra También Ha dado Bueno Sí que le hemos dado A nosotros El último golpe Pero Aquí Habíamos Varios Bueno Pues gente Pues vamos a dejarlo Por aquí Feliz año nuevo Ya Digamos que Esto ha sido Calentamiento De Casi una semana Sin coger Sin tocar Overwatch Y encima Con teclado Tenía que haberlo Tocado yo Más Antes Porque sí Que lo noto En las teclas Están un poco Más duras Pero bueno Tampoco es excusa Pero ahí vamos Gente De verdad Muchísimas gracias Por ver el vídeo Feliz año nuevo Seguimos Con el horario Sabéis Que menos el jueves Y el sábado Hay vídeo Vale Lo sabéis Ahora sí que sí Horario normal ¿Por qué? Porque después de esto Ya sabéis Que el canal De los sims También lo mismo Todos los días Menos jueves Y viernes ¿Por qué? Porque vamos a empezar Los directos Después de reyes ¿Vale? Después de reyes Es el 6 La semana del 8 Digamos que es La vuelta Para mí Para el trabajo Esa semana Tendréis Vídeo Completamente La del 8 Hasta el domingo El 8 es lunes Pues En la siguiente semana Ya Sí que sí Empezaremos los directos Lo más seguro Que el directo Empiece un martes Estad atentos Suscribiros al canal También De De tweets Para Estar atentos No sé Si empezaremos Con sims Si empezaremos Charlandos O si empezaremos Jugando Overwatch En directo Porque los directos Van a ser Gente Para que lo sepáis Overwatch Sims Y algún Bueno Aparte de charlar Eso creo que Es implícito Eso Tendremos charlas Potentes Y Y algún Juego Que a mí me apetezca Jugar Que no sea Ni Overwatch Ni los sims Pero de primeras Contenido principal De los directos Charla Overwatch Y sims Así que Si os gusta Ese tipo De contenido También Os espero Por allí Por la plataforma Morada Dicho esto Me despido De todos vosotros Nos vemos En un próximo Vídeo Chao 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 Gracias.